La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos hace un llamado al Gobierno Nacional para atender los bloqueos en la vía Puerto Gaitán-Meta-Vereda-Royales. Estos bloqueos llevan más de 7 días, afectando a más de 5.300 trabajadores de las compañías Ecopetrol, Frontera Energy, Jocol, Tecpetrol y Cepsa. Estos bloqueos conllevan también a riesgos socioeconómicos, pues están impidiendo el paso de víveres y alimentos a las familias de la zona. Además, las empresas antes mencionadas están dejando de producir alrededor de 50.000 barriles diarios de hidrocarburos, que en los mercados internacionales son alrededor de 17.000 millones de pesos. Esto conlleva a un peligro de no tener la carga suficiente en nuestras refinerías y a poner en riesgo el suministro de combustibles líquidos en todo el país. Desde ACIPET nos solidarizamos con todas las familias que se están viendo afectadas por este bloqueo y llamamos a la calma, al diálogo y a la pronta apertura de la vía.